¿Qué es la seguridad para nosotros? Además de los problemas que tiene Michoacán, sociales y económicos, pues fue un periodo de cuatro años en donde hubo en cuatro tiempos distintos gobernadores, hubo bastantes secretarios de finanzas, fue un gran movimiento y eso sin duda alguna afecta a la administración. Hoy tocan seis años, ¿crees que sea el suficiente de sacar del bache a Michoacán? El último periodo de seis años que tuvo Michoacán fue con el gobernador Tinoco Rubí y bueno, pues las finanzas estuvieron sanas, hubo estabilidad social. Yo espero que con estos tres años, estos seis años del gobernador Silvano Aureoles podamos recuperar esa plataforma de despegue que necesita Michoacán. ¿Presidente? Lo que esté en nuestras atribuciones, por supuesto que lo haremos y sin duda alguna lo importante es de ahora en adelante los recursos que dependen de nosotros, pues que sean aprovechados y que sean transparentados. Pero no serían necesarios.